Hola, hola, mis amores pedidos del signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí estarán en el interés para hacerte una lectura atemporal, sin fecha específica, en el momento que llegue a ti, ha llegado cuando tiene que llegar. Mira, hay una situación aquí que hay que dejar fluir, hay que soltar el control, las ganas de controlar las cosas, de modificar los resultados, de apresurarlos, de cambiarlos. También aquí puede que haya una persona que sea un poco celosa, controladora o está en una relación así. Vamos a ver de qué se trata. A esos amores bellos que ya son parte de este canal, muchísimas gracias por su apoyo. Y a los nuevos, les doy oficialmente la bienvenida. Si me ves desde YouTube, no te olvides de suscribirte y habilitar la campanita de notificaciones. Y si me estás viendo desde Facebook, sígueme por allá, ¿ok? Para que no te pierdas cuando subo lecturas nuevas, también los invito a compartir este video. Y es muy importante que le den al dedito, ese para arriba, a ese like, ese me gusta, porque además que es una manera de reclamar energía y es la mejor manera de agradecerme el tiempo que te estoy dedicando con mucho amor. ¿Me dejas saber también si te ha gustado esta lectura para motivarme a continuar? Mira, aquí hay alguien que quiere expresarte sentimientos. Aquí hay alguien que mientras más te conoce, esto puede que haya pesado una amistad o es una amistad. O va a empezar como una amistad, un compañero, una compañera de trabajo. Y mientras más se conoce, más esta persona se enamora. Está tratando de controlar lo que siente. Está tratando de controlar sus sentimientos. Pero esta persona te va a querer expresar sentimientos, te lo va a expresar. Simplemente vas a tener que dejar que fluya. O sea, no le puedes presurar. No puedes presurar esta situación con esta persona. Pero sí, le veo aquí queriendo, o se van a enamorar, o ya se enamoró. ¿Ok? Pero se ha resistido a lo que siente, tal vez porque tenga familia. O, no sé, a lo mejor tú tienes familia. O simplemente porque se está resistiendo. Pero vamos a ver. Pero los sentimientos aquí son fuertes. Mientras más esta persona y tú conectas, mientras más hablas, mientras más se conocen, más esta persona se enamora. Más tú también te enamoras. Es más difícil de soltar la situación. Mira, definitivamente esta persona te va a expresar sentimientos. Mira, decir la verdad. Te va a expresar sentimientos. Lo que pasa es que esta persona ha estado pensando de que tal vez tú no eres para él o para ella. Tal vez uno de los dos esté en una relación. O tú no le demuestras sentimientos. O no sé. O son dudas que esta persona se mete dentro de sí. ¿Ok? Pero esta persona te ve como una bendición. Y quiere tomar un riesgo. Quiere tomar un riesgo y quiere un compromiso contigo realmente. Quiere algo serio. ¿Ok? Y quiere arriesgarse a tener un compromiso. Siente que tú eres una bendición. Pero esta persona estaba tratando de verte como una amistad. O tú lo pusiste en el friendzone. O es la idea que esta persona se hizo. Y por eso se resistía. O hay algo que está evitando esto. Pero ¿qué va? Esta persona no puede. Le cuesta cada vez más trabajo. Mira, definitivamente tiene sentimientos. Se la pasa soñando contigo. Quiere hablarte de estos sentimientos. Es como si fuera un niño o una niña chiquita. Cuando piensa en ti. Sin importar la edad. Uy. Uy. Y ha crecido cada vez más. Entre ustedes puede haber una diferencia de edad. Pero esto ha saltado y ha escalado bastante rápido. Bastante rápido. Por mucho que esta persona ha intentado no enamorarse. Y creo que a lo mejor tú también. Y mira, esta persona se ha tratado de resistir. Y por esa resistencia. A lo mejor ha actuado de una manera no muy buena. Tal vez ha estado con jueguitos mentales. Jueguitos de manipulación. O sea, ha causado algún tipo de conflicto. Y esta persona también tiene como un conflicto. Porque no sé. Es como que hay algo aquí que está evitando esta conexión. O son sus propias inseguridades. Si no hay algo más. O alguien más me he metido en el medio acá. Son las propias inseguridades de esta persona. Como que, no sé. A lo mejor te ve demasiado bueno para ser verdad. O qué sé yo. Pero sí se quiere arriesgar. Porque es que cada vez le cuesta más aguantarse. Entonces, por esta necesidad de evitar lo que siente. De estar controlando las cosas. De estar controlando su sentimiento. Ha actuado a lo mejor de una manera no muy buena. Y esto le está causando dolor. Porque incluso, vamos a decir que era una amistad. O algo así. Ha arruinado la amistad de cierta manera con su comportamiento. O te ha hecho creer. O sea, que qué le pasa. Esta persona quiere manifestarte en su vida. Quiere manifestarte en su vida. Que esta persona, esta es tu energía. Esta persona siente que tienes el control de sus emociones. Y esto es algo que tú realmente también has manifestado. Ambos de ustedes se ven como una bendición. Esta persona le ha costado trabajo aceptar lo que siente. Esto es algo que ha tomado tiempo. Tú conoces a esta persona de hace un tiempo. Esto no es una persona nueva en tu vida. A lo mejor no han tenido nada. Pero no es una persona nueva. Esta persona quiere invertir ahora su tiempo. Su energía. O sea, quiere dedicar. Quiere poner tiempo a esta relación. Y esto es algo que ustedes se conocen ya de hace rato. Mira, pero posiblemente del trabajo. Si tú has sembrado una semillita aquí. Con esta persona. Con esta persona. Está sacando frutos. Tal vez tú no lo has visto o no lo ves. Pero está sacando frutos. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Mira, esta persona como que se quisiera disculpar Por la manera que ha actuado Porque no creo que ha actuado muy bien Siento que también tú has jugado un poquito el jueguito mental aquí O sea, como que ha habido una guerra de ego aquí entre ustedes Una guerra de ego, a lo mejor te pretender no me importas No me comunico, si tú no te comunicas Algo así Porque a lo mejor tú has reaccionado al comportamiento de esta persona o viceversa Estoy leyendo al revés Sí, definitivamente esta persona siente que se tiene que disculpar por algo Y definitivamente te quiere hablar de sentimientos Tienes sentimientos Quiere como iniciar esto de una manera más romántica Tal vez también uno de los dos sienta que el otro simplemente lo quiere como una amistad Y también está frenado Pero definitivamente aquí hay mucho amor De parte de uno de los dos aquí hay muchísimo amor Y las cosas aquí se van a balancear Puede que alguien tenga que lidiar con el sistema jurídico O en algún caso, un divorcio, no sé Pero eso también habla de justicia divina Como que esto está destinado Y esto habla también de que las cosas se van a empezar a balancear Y la verdad va a salir a la luz Sí, fíjate Es otra de copas, es otra de copas Es cinco espadas, es cinco espadas O sea, doble confirmación de mi vida Aquí ha habido jueguitos entre ustedes De una guerrita de ego Una batalla donde nadie ha ganado Puede que haya más personas metidas también en esto Perdón Puede que haya más personas metidas en esto No sé, de amistades Otros compañeros de trabajo Puede que haya habido como un chisme, un conflicto O simplemente es el conflicto que esta persona tiene internamente Pero se ha comportado mal Se ha comportado mal Ha tratado de jugar juegos Ha tratado de controlar lo que siente Y le ha salido mal Que ha tratado de manipular la situación O a lo mejor ha creído que tú no estabas interesado Interesada Y que para lograr conquistarte Tenía como que manipular las cosas O sea, de cierta manera es bastante inmaduro esta persona Pero realmente quiere un compromiso contigo Hay una conexión muy fuerte entre ustedes O puede ser que esta persona haya tenido un compromiso Y también por eso estaba frenándose, ¿no? Pero veo que esta persona Definitivamente quiere un compromiso contigo Y ahora viene como la comunicación Hay como movimiento aquí Hay como movimiento Si ha habido como una pelea entre ustedes Va a haber una reconciliación Esta persona va a tomar una decisión De venirte a expresar sentimientos Porque cada vez le cuesta más evitar lo que siente O sea, cada vez le cuesta más Y si no se han hablado por tiempo Están discutiendo lo que sea Va a haber una reconciliación En la parte financiera Yo te veo aquí que vas a tener como una oferta De algo que realmente te va a hacer feliz Puede que haya algún papel Un documento No sé si estás iniciando una corporación Una compañía nueva Te están diciendo que Sigas tu intuición Tienes que tener cuidado En la parte financiera O si trabajas en una empresa A personas a tu alrededor Que hay como algún tipo de chisme Tienen algún tipo de envidia Y a mí no me gusta realmente decir esa palabra Pero te la tengo que decir Tienes que tener cuidado Tampoco le cuentes a las personas a tu alrededor Lo que estás haciendo Hasta que no se te den Porque yo veo a tu alrededor Algún tipo de conflicto Algún tipo de envidia Veo que vienen nuevos compromisos Nuevos contratos para ti O nueva oferta de trabajo Algo que tú has estado manifestando Lo vas a lograr Y yo te veo celebrando algo Celebrando una victoria Por ejemplo, si has estado queriendo Un ascenso Una promoción O un empleo que has estado esperando O has estado pensando En iniciar un negocio Te veo que Haz algo que te ha costado Bastante tiempo O te va a costar un poco de tiempo Esfuerzo Dedicación Pero te veo celebrando Veo que el resultado Va a ser positivo Y va a haber mucho avance para ti Pero si tienes que cuidarte mucho De las personas que te rodean Si hay algún tipo de contrato Observa Estudia Investiga la situación No te lanzes a lo loco A lo loca Pero veo que va a tener Resultados Bastante Positivos Y en el amor Aquí yo veo una comunicación Yo veo alguien que se quiere disculpar Ok No sé si tú tuviste Ya algún tipo de relación Con esta persona Pero honestamente Para la gran mayoría de ustedes O esto era un amigo O una amiga Un compañero de trabajo Puede que sea Amigos con derecho No sé Pero yo siento Me siento como una amistad Donde esta persona Tenía sentimientos Pero sentía que tú No le ibas a corresponder Y por alguna razón Entonces trató de controlar Lo que sentía Y actuó de una manera Bastante inmadura Causa conflictos Peleas O viceversa Puede que haya sido tú Que a lo mejor sentiste Que esta persona No te estaba dando La atención No sé Pero yo veo que aquí Esto como que se va a solucionar Mira Esta persona trata De no reaccionar Cuando le mencionan Tu nombre No te deja No podía dejar Que te acercaras O tenía alguien más O sus miedos Definitivamente Le frenaban Ok Y por eso es que Actuó de esta manera Pero realmente Esta persona te ama Te ama incondicionalmente O sea Esta persona Te ama Te está diciendo Lo que Quiero que seas feliz Estés conmigo O no Por eso a lo mejor Esta persona Por mucho tiempo Tomó la posición De amistad Sin confesar nada O trató de resistirse A lo que sentía Si tú estás en una relación Por ejemplo No quería como romper Esa relación Entonces trató de resistirse Pero le cuesta cada vez más Tiene miedo De contactarte Si ha habido alguna situación Entre ustedes O tiene miedo De expresar sus sentimientos Si es que están hablando Ok Siente que dañó las cosas Porque trató de huir De lo que sentía Pero realmente No puede dejarte pensarte Y ahora quieres regresar Las palabras que te dijo Esta persona hizo algo Que arruinó la conexión Pero lo hizo No sé Para huir de lo que sentía Y ahora se está imaginando O está pensando Que tal vez Estás más feliz Sin él o ella O esta persona Arruinó la relación Porque pensaba Que tú ibas a estar mejor Sin él o ella Pero ahora está Como arrepintiéndose Y quiere darte Una buena noticia Esta vez Ya quiere aceptar Lo que siente Porque aquí veo Mira, alguien quiere expresar Sentimientos aquí Con la comunicación Me sale igual Ok Ahora Que te voy a decir Que a pesar de que Esta persona tiene mucho amor Los sentimientos Que esta persona Te va a expresar No creo que sean Exactamente como tú esperas O sea No creo que esta persona Te va a decir Te amo Porque te sale Como el cadero de copas Sota de copas Sino que esta persona Va a intentar Hablarte del cariño Que te siente Que te tiene Ok O sea Como que a lo mejor Se va a mover lento Ok Esta persona Se va a mover lento Pero no se Va a tratar De hablar de sentimientos También No creo que sea una persona Que sepa expresar Mucho sus sentimientos O cuando se trata de ti Se pone muy nervioso O muy nerviosa Ok Así que bueno Damele ese dedito Para arriba Para que reclames Esta energía Y para que me dejes Saber si te gustó Ha sido un placer Hacerte esta lectura En el día de hoy Aries De nuevo Mi nombre es Nairín No te olvides De suscribir O de seguirme Suscribirte A la campanita De notificaciones O seguirme Si eres nuevo por acá Y los que ya me apoyan Muchísimas gracias Te envío un fuertísimo Abrazo lleno de luz Y muchas bendiciones Y nos vemos en la próxima Bye